Hola a todos, después de la inauguración oficial, vamos a empezar las jornadas. En primer lugar, comentaros que, como habéis podido ver, vamos con un pelín de retraso, pero no pasa nada porque en el programa, como lo habíamos previsto, habíamos dejado media hora de margen para después. Entonces, vamos a empezar con la conferencia inaugural y magistral de Alfredo Pérez de Armiñán y luego tendremos una pausa café. Tengo el honor de presentar a Alfredo. No sé si el honor o la dificultad. La mayoría de los que estáis aquí presentes conocéis la magnífica y extraordinaria trayectoria de Alfredo Pérez de Armiñán. Letrado de Cortes, desde el año 77 trabajó en el Congreso, fue partícipe de las comisiones que elaboraron nuestra magnífica Ley de Patrimonio Histórico, tan buena ley que todavía sigue vigente a pesar de los cambios conceptuales que ha habido. Fue director general de Bellas Artes, el director general de Bellas Artes más joven que ha habido en el Ministerio, en el que además tuvo que trabajar en los decretos de transferencia de las competencias con las comunidades autónomas. También es académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, gracias a su trayectoria jurídica relacionada con patrimonio cultural. De todos es conocido, estudiado y puesto en práctica su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con esa defensa de materia concurrente. Y su trayectoria profesional va más allá de nuestras fronteras. También fue director de Cultura de la UNESCO, en el que además apoyó y ayudó a España en muchísimos de sus proyectos en las distintas convenciones. Ha escrito numerosísimos artículos y publicaciones relacionadas con patrimonio cultural y sigue muy relacionado con distintas fundaciones. Ha sido presidente de varias, ha trabajado directamente con Hispania Nostra y ahora mismo es el vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que forma parte. Es un honor tenerte aquí, sabemos que tu agenda es muy apretada y cuando nos contestaste aceptando esta invitación, por nuestra parte fue un orgullo. Se me olvidó que también trabajó en Patrimonio Nacional y además fue en su tiempo, en su periodo en Patrimonio Nacional, fue un gran defensor de Aranjuez, de su estado de conservación. Bueno, pues celebramos aquí de hecho un encuentro también con la UNESCO cuando él estuvo en Patrimonio Nacional y bueno, pues la verdad que para nosotros es todo un lujo poder tenerte aquí estos días y poder hacer una presentación sobre el estado actual y las perspectivas de las convenciones UNESCO. Él en su periodo en la UNESCO intentó definir diversas convenciones que no son el buque insignia de la UNESCO, que es la de Patrimonio Mundial, sino otras muy importantes, pero que están menos reconocidas. Os dejo, Alfredo, tienes media hora. Vamos a ver, a ver si esto… Es el gordo, el gordo. Ah, el gordo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este octavo encuentro con la conferencia inaugural. Me siento muy honrado por la presencia de muy buenos amigos y amigas que nos acompañan y que han hecho las presentaciones, como es sabido, hemos asistido a ellas hace unos minutos. Quiero saludar muy en especial a la alcaldesa de Aranjuez, mi querida amiga María José, a la presidenta del Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, al embajador Moraes Cabral, con quien tuve la suerte y el honor de coincidir en la UNESCO cuando él era embajador de Portugal, representante permanente de Portugal en la UNESCO. Antes había sido embajador en España. Y también quiero saludar a mi buena amiga Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, al director general de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, Luis Lafuente, exdirector general de Bellas Artes, y a todos ustedes les doy las gracias por asistir a esta conferencia. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible porque el asunto daría para un seminario el solo. Pero yo he preferido, en lugar de hablar solo de la Convención del Patrimonio Mundial, que creo que es bien conocida por todos los asistentes a este encuentro, puesto que al fin y al cabo se ocupan de gestionar bienes culturales que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. He preferido hablar del conjunto de las convenciones culturales de la UNESCO sin las cuales probablemente no se entendería bien la propia aplicación y la propia existencia de la Convención del Patrimonio Mundial. La UNESCO es un organismo muy subi generis. Hoy es un organismo internacional más parecido a lo que podríamos llamar Naciones Unidas, porque, en definitiva, su conferencia general y la composición de la propia organización integran prácticamente a todos los estados que son miembros de las Naciones Unidas y ha ido derivando progresivamente más hacia un organismo eminentemente político frente a lo que inicialmente fue que era un organismo eminentemente intelectual. Pero la impronta intelectual en el origen de la UNESCO afortunadamente no ha desaparecido. Y no ha desaparecido fundamentalmente gracias a dos factores. En primer lugar, a que la expertise, si se me permite utilizar este término anglosajón o francés, del funcionariado internacional en la Secretaría de la UNESCO ha continuado siendo alta. Y, por otra parte, la UNESCO no ha perdido su conexión con lo que podríamos llamar la comunidad científica internacional en todos los aspectos en los que la UNESCO, Educación, Cultura y Ciencia, se ocupa. No se olvide que la UNESCO nació, y eso se ha proclamado en las intervenciones iniciales, de la mente fundamentalmente de algunas personas intelectualmente muy destacadas, que pensaban que la guerra a la que la UNESCO siguió había nacido más en la mente y el cerebro y las ideas antes que en ninguna otra parte, digamos, de la historia humana. Por tanto, había que cambiar las ideas para conseguir afianzar la paz. Esa impronta inicial no se ha perdido y, afortunadamente, la organización ha seguido manteniendo sus vínculos con todo lo que podríamos llamar la comunidad intelectual internacional. Y de ahí nacen, precisamente, lo que podríamos llamar las ideas que han inspirado y que han nutrido las convenciones que, a lo largo de medio siglo, la UNESCO ha ido configurando, creando, estableciendo e incluso ampliando. Ahora lo veremos de una forma muy gráfica. He intentado hacer un mínimo resumen de la situación. La primera convención que la UNESCO, y no es casualidad, aprobó y puso la firma de los Estados miembros fue, precisamente, la Convención de 1954 de la Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. No es casualidad porque, precisamente, la UNESCO había nacido de la respuesta a un gigantesco conflicto armado en el que se habían destruido, además, numerosísimos bienes culturales. Esta convención, sin embargo, tiene antecedentes. Ya en las convenciones del derecho de guerra de finales del XIX y de principios del siglo XX, las llamadas convenciones de la Haya, estaba establecido el principio de que había que preservar los bienes culturales. Es decir, hay muchas veces la creencia de que somos, en nuestra generación o en la que nos ha precedido, los verdaderos innovadores y creadores de las nociones que hoy día aplicamos de forma generalizada y, por así decirlo, habitual. Pero hay muchas de estas nociones que han nacido en la mente de personas que han reflexionado y pensado y que han tardado en configurarse y, sobre todo, en aceptarse socialmente o internacionalmente, pero existen desde antiguo y una de ellas era, precisamente, la noción de que los bienes culturales eran víctimas tan importantes como los propios seres humanos de la guerra. Esta convención ha tenido un relativo éxito, y digo un relativo éxito porque si pensamos que hay 194 estados representados en la UNESCO, solo 133 son partes de la convención y solo 110 son partes del primer protocolo y solo 84 son partes del segundo. La diferencia que hay entre el primer protocolo y el segundo es la siguiente. El primer protocolo, que por cierto está de suma actualidad en este momento, se basa básicamente en la noción, perdón por la redundancia, en la noción de que los bienes culturales en territorios ocupados no deben moverse del lugar donde se encuentran, salvo bajo garantías y con condiciones especiales. Es decir, no se deben exportar ni se deben trasladar definitivamente. Bueno, pues esta es la noción básica sobre la que se articula todo el protocolo. Voy a ser sucinto y resumir las nociones principales porque no puedo extenderme en el análisis de las convenciones, como es lógico. El segundo protocolo va más lejos. El segundo protocolo establece lo que se llama la protección reforzada de bienes culturales, que además de imponer naturalmente la obligación de mantener los bienes in situ, y solo en casos excepcionales trasladarlos, establece una serie de condiciones adicionales para proteger especialmente bienes que tienen un valor singular o excepcional. Y hay muchos mecanismos para hacerlo, desde el famoso, lo que se llama el blue shield, que es un escudo azul, que es un distintivo que se pone en los mapas de guerra a los lugares protegidos, hasta otras muchas medidas, digamos, adicionales de protección. Bueno, pues esta convención, como digo, no ha tenido tanto éxito como debiera. Sin embargo, vemos a diario, lo estamos viendo ahora en Ucrania, hasta qué punto es peligrosa la situación bélica para los bienes culturales, y su desaparición puede ser perfectamente irreversible. Es decir, que ni siquiera en hipótesis, luego lo vamos a ver de reconstrucción, se puede llegar a conseguir restablecer la situación anterior. La siguiente convención, que le he pasado demasiado deprisa, me temo. La siguiente convención es la convención de 1970 sobre las medidas de prohibición y prevención de la importación, exportación y transmisión ilícitas de bienes culturales. Esta es una convención enormemente ligada a la anterior, pero que nace también de circunstancias distintas. En 1954 la gran preocupación era la prevención de los conflictos y, por supuesto, la protección de los bienes culturales en ellos. En 1970 ya había emergido, por así decirlo, toda la descomodización. Se había producido una enorme ampliación de los ámbitos protegidos por las convenciones de la UNESCO a nuevos estados. Se había producido la independencia de los países africanos, de muy gran parte de países asiáticos, de gran parte de las islas a lo largo de los océanos. Es decir, estábamos en una situación internacional completamente distinta. Y todos estos estados empezaron a plantear, como es lógico, el gran problema del tráfico ilícito de bienes culturales, que les había sido, de alguna manera, impuesta por la existencia de las colonias y de los protectorados y de la situación anterior, que no se había ocupado seriamente de evitar el tráfico ilícito. Quizá el mejor ejemplo es todo lo sucedido en Oriente Medio a lo largo del siglo XX, especialmente en la primera mitad del siglo XX, donde el tráfico ilícito, incluso desde el punto de vista de las autoridades coloniales de objetos, de bienes culturales, pues no había podido ser impedido. La reacción de toda la comunidad internacional en ese momento fue lanzar esta convención, que es una convención que, por así decirlo, es un primer intento. Desgraciadamente, no es un intento que haya podido evitar el tráfico ilícito, pero sí al menos ha establecido dos principios que yo creo que son, digamos, importantísimos. En primer lugar, el principio de la restitución de los bienes culturales ilícitamente exportados al Estado que requiere su restitución y que puede probar la ilicitud de la exportación. Y, en segundo lugar, la indemnización al propietario o al adquirente de buena fe en determinadas circunstancias y casos. El problema, precisamente, de esta convención es que la segunda parte, vamos, el segundo principio, que es el principio de la indemnización, planteaba problemas jurídicos y procesales muy graves y difíciles de resolver porque la carga de la prueba correspondía siempre al Estado requirente y eso hacía dificilísima la prueba de una transmisión ilícita cuando se había producido ya la exportación del bien. Es decir, era fácil, por así decirlo, identificar al exportador ilegal y detener la exportación o incautarse del bien y conseguir su restitución, pero era muy difícil recuperarlo una vez que se había producido una o dos transmisiones posteriores máxime cuando la buena fe se presumía en el adquirente y la mala tenía que ser probada por el requirente, con lo cual era muy difícil para los Estados conseguir la restitución. A ello se añadía otro problema que sigue estando encima de la mesa y que la convención no ha conseguido resolver, que es el problema de los bienes culturales, entre comillas, legítimamente adquiridos en el pasado por Estados que existían entonces, pero frente a Estados que no existían entonces. Y entonces se plantea precisamente el problema de la, digamos, reclamación, que no restitución pura, simplemente reclamación de la restitución de esos bienes. El caso más célebre, por supuesto, es el del Partenón, de los mármoles del Partenón, asunto que sigue sin resolverse, pero que parece por primera vez que puede tener alguna vía de solución, pero esto ha llevado a que la convención haya tardado mucho en ser, digamos, aplicada con eficacia. En cualquier caso, este es uno de los problemas que siguen planteándose en esta convención. Y solamente la existencia de otra convención mucho menos conocida, de la que España, por cierto, es parte también, y Portugal, que es la convención UNIDROA, que es un organismo de derecho privado e internacional, que permite precisamente establecer mecanismos para invertir la carga de la prueba y que la restitución de un bien cultural tenga que, de alguna manera, beneficiarse de la exigencia al adquirente de una diligencia especial en el momento de la adquisición, que tiene que probar para poder mantener el principio de la buena fe a su favor, eso ha dado lugar a que se puedan articular procedimientos de restitución en los estados que han suscrito esta convención, UNIDROA, mucho más ágiles y mucho más eficaces que los que se derivan de la convención de 1970. Pero eso demuestra que las convenciones no lo resuelven todo, ni mucho menos. La siguiente convención la conocen muy bien, es la llamada Convención del Patrimonio Mundial, cultural y natural, ya se ha puesto de relieve, y yo creo que con mucho acierto, que ya la UNESCO había planteado el enfoque doble cultural y natural y la relación entre ambos, entre naturaleza y cultura, en la protección del patrimonio, tanto en su dimensión natural como en torno de los bienes culturales y en la relación que los bienes culturales tienen precisamente con su entorno geográfico y con su emplazamiento. Esta convención ha tenido un éxito enorme, todos los países miembros de la UNESCO, excepto cuatro, que son dos pequeñas islas, y me parece que son, que es la Unión Europea, curiosamente, que está representada en la UNESCO, y Liechtenstein, curiosamente, han suscrito la convención. Y en este momento, los datos que tengo son de 2021, no sé si los datos de 2022, porque todavía no se ha producido la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de julio, pero yo creo que son correctos, hasta ahora creo que son 1.154, en España 49, 17 en Portugal, y aquí están la lista de sitios, los culturales 897, los naturales 218, los mixtos 39, los transfronterizos, que es una nueva categoría que se empezó a poner en marcha a partir de los años 2043, hay 24 culturales, 16 naturales, 3 mixtos, en peligro 52, para mi juicio son pocos, para los que deberían ser, y desclasificados 3, y en esto quiero hacer una alusión a los desclasificados, luego lo diré de nuevo, dos de ellos, para vergüenza de los países desarrollados, son nada menos que Liverpool y Dresde, donde las autoridades inglesas y alemanas no solo incumplieron la convención, sino que, de alguna manera, actuaron fraudulentamente, porque en el caso de Liverpool, introdujeron el puerto de Liverpool en la lista, precisamente para poder hacer la operación que querían hacer después. Esto demuestra que, en fin, los malos ejemplos pueden acabar siendo muy perniciosos. ¿Cómo vamos a tener autoridad moral para poder exigir a países en desarrollo que cumplan la convención, cuando nada menos que el Reino Unido o la República Federal de Alemania han hecho lo que han hecho en el Elba y en el puerto de Liverpool? Fueron desclasificados, y con toda justicia, porque las autoridades de cada uno de esos países no solamente incumplieron la convención, sino que modificaron tan profundamente el sitio que nada de lo que habían planteado como valores culturales dignos de atención y de respeto y de reconocimiento se podían mantener. Claro, esto es muy serio, y yo creo que hay que denunciarlo con toda energía. La siguiente convención, el otro sitio es un sitio natural en Oman, donde también se planteaba el mismo problema, porque Oman no es un país subdesarrollado, es un país con una enorme potencia económica. El mismo, siempre se plantea la cuestión en los mismos términos, es decir, utilizamos la convención para llamar la atención sobre el lugar y el lugar lo desarrollamos luego a nuestra manera como nos conviene. Siempre con un ánimo de transformarlo en beneficio, en mi opinión, equivocado, del desarrollo económico. Y digo equivocado porque la base de la convención, como se ha dicho muy acertadamente, es precisamente el desarrollo sostenible, no el desarrollo insostenible. La siguiente convención, se ha mencionado, es la del patrimonio subacuático. Esta es una convención muy peculiar, porque no se puede leer la convención del patrimonio subacuático sin tener presente la convención del derecho del mar. La convención del derecho del mar es una convención muy compleja, que además habla de cuestiones muy diferentes, pero es una convención muy anterior al patrimonio subacuático, pero sobre la que esta convención se apoya. Esta convención tiende, fundamentalmente, el principio rector de la convención es proteger los bienes culturales hundidos, básicamente los pecios. Estos bienes culturales hundidos tienen dos problemas. El primer problema es normalmente el de su titularidad. El segundo problema es el de su explotación. El problema de su titularidad no lo resuelve la convención. Lo resuelve la convención del derecho del mar, que permite mantener la titularidad de los pecios en determinadas condiciones, fundamentalmente los buques de guerra, los buques con bandera de estados soberanos, etc., se mantiene en la titularidad de esos estados. Pero, en cambio, la convención del patrimonio subacuático, sin entrar en este asunto, lo que establece es el principio de la cooperación internacional, de alguna manera impone la cooperación internacional, para la preservación de los pecios, sin entrar en la discusión sobre quién es o no titular de ellos, pero sobre la base del principio de que los pecios, es decir, todo el patrimonio subacuático de carácter cultural, no puede ser comercializado. Esta es la clave de la convención. O sea, la conversión en objetos extra-comerción de todo lo que es el patrimonio subacuático. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué hay tan pocos estados que estén parte de la convención? Esto es muy interesante. Pues porque algunos estados se oponen precisamente a aceptar esos dos principios. El caso que nos toca más de cerca y es más interesante es el de Colombia. Colombia no ha suscrito deliberadamente la convención, aunque hay intentos regular desde el punto de vista de derecho interno esta situación, porque se planteó la posibilidad de explotar comercialmente los galeones hundidos en la costa colombiana, que son muchos, como es evidente, y se planteaba el problema con España precisamente de la titularidad de los pecios. El conflicto, que no está desafortunadamente resuelto, y que además ha dado lugar a muchas discusiones internas en Colombia, pero que la convención intenta resolver por la vía de eludir el problema de la titularidad, pero mantener el principio del no comercio, de la prohibición del comercio de los bienes culturales subacuáticos. La última convención a la que me voy a referir como convención del patrimonio es la convención del 2003 del patrimonio cultural inmaterial, que por otra parte es bien conocida. Esta convención ha tenido también casi el mismo éxito que la convención del patrimonio mundial, con una particularidad, yo diría que su crecimiento ha sido infinitamente más rápido, y por un lado se ha beneficiado de la práctica y de la tradición de inscripciones de la convención del patrimonio mundial, pero también de la facilidad de inscripción que tienen los bienes representativos o las manifestaciones y expresiones representativas del patrimonio cultural inmaterial. Porque, luego lo veremos un momento, hay una diferencia importante entre las dos convenciones. En la convención del patrimonio mundial se requiere un valor universal excepcional del bien. En la convención del patrimonio material se requiere que sea una manifestación representativa. No es exactamente lo mismo. Es mucho más fácil la inscripción en la segunda que en la primera. He eludido referirme a la convención del patrimonio, perdón, de la diversidad cultural, que es una convención del año 2005 y que, sin embargo, es importante no tanto solo para el patrimonio cultural, sino para lo que podríamos llamar la afirmación del principio de la diversidad cultural como principio rector de la protección de la cultura por parte de la UNESCO y de la comunidad internacional. Un problema que la UNESCO se planteó desde el principio, pero que con el paso de medio siglo se ha agudizado extraordinariamente, es el problema del pluralismo cultural en el mundo. Asunto que está sin resolver bien, pero que existe. Es decir, el problema existe, sus soluciones son muy difíciles. La Convención de la diversidad cultural ha atendido fundamentalmente a promover el reconocimiento y la protección de las expresiones culturales diversas, evitando, digamos, la homogeneización cultural forzada. Esto es un asunto fácil de defender, en principio, muy difícil de traducir en prácticas estables y sobre todo en un diálogo intercultural que sea fructífero. No ha sido posible encontrar ese diálogo en los 50 años de existencia de la UNESCO de forma estable, pero los esfuerzos de la organización han sido muy grandes en ese sentido y eso hay que admitirlo y reconocerlo. Pero esta cuestión está encima de la mesa y es uno de los asuntos más importantes, quizá, que tiene en este momento la humanidad en los próximos, en este siglo. Bueno, las listas del patrimonio mundial son muy conocidas, hay 49 sitios en España, los 43 son culturales, cuatro naturales, dos muxtos, uno… Y hemos tenido también cuatro sitios transfronterizos, uno de ellos es el Ayedo de Montejo, precisamente, que está en los bosques de hallas europeos, que están declarados dentro de la lista del patrimonio mundial. En Portugal pasa un poco igual, hay 17 lugares, 16 son culturales, uno natural y uno es transfronterizo con España, precisamente. El sistema organizativo de las convenciones, no voy a entrar mucho en detalle porque lo he puesto en esta pantalla, pero se apoya en dos principios. Cada convención tiene, por así decirlo, un órgano que es su asamblea general, por llamarla de alguna manera, se llama de distintas maneras en cada una de las convenciones, y un órgano ejecutivo, que suele ser más restringido y normalmente está siempre entre 12 y 24 miembros. En algunos de los casos, en algunas convenciones, hay además órganos consultivos. En el caso de la Convención del Patrimonio Mundial son bien conocidos, son el ICOMOS, la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y el ICROM de Roma, más para las cuestiones de restauración, para las cuestiones más técnicas, y en cambio, el ICOMOS y la UICN para las cuestiones, digamos, de principios, las cuestiones teóricas y sustantivas. En el caso de la Convención del Patrimonio Cultural Subacuático, hay un comité consultivo formado fundamentalmente por expertos, y en la Convención del Patrimonio Inmaterial, hay un órgano de evaluación que se ha convertido en la práctica, en el verdadero líder de la convención, constituido por 12 expertos, seis procedentes de organizaciones internacionales no gubernamentales, y seis designados por los Estados miembros, a propuesta de otros Estados. Y en la Convención de 1954 y en la Convención de 1970, hay dos comités, que hay un comité consultivo y un comité para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Estos dos comités, que son importantes, sin embargo, tienen menos fuerza ejecutiva que los otros comités en las demás convenciones. El problema que tiene esta organización de cinco convenciones es que son, en realidad, cinco pequeñas organizaciones internacionales separadas. Es algo que solo se percibe bien cuando se está en la UNESCO. Desde fuera se cree que la UNESCO está en todo, pero en realidad no es cierto. Es decir, la UNESCO está en todo como secretaría, pero la cada convención es, en cierto modo, una organización internacional separada en sí misma, porque como no coinciden los Estados parte en todas ellas, no se puede, de alguna manera, ejecutar o poner en práctica las previsiones de la Convención en la misma dirección o de forma coordinada. Ese es uno de los problemas más serios que tiene el sistema en este momento. Vamos a verlo a continuación. Las ventajas del sistema. Bueno, el sistema ha creado un corpus conceptual sobre el patrimonio cultural basado, esencialmente, en la concepción de los bienes culturales como testimonios de la historia y, digamos, de la cultura con una visión antropológica. Es decir, no apartándose de las nociones más reduccionistas de la cultura y entrando o aceptando los puntos de vista más amplios sobre la cultura como el conjunto de usos, tradiciones, ideas, prácticas que caracterizan la identidad de una comunidad humana. Claro, esa definición de la cultura, que es la que procede la antropología cultural, es muy amplia y se oponía a nociones más restrictivas, aquellas que venían fundamentalmente derivadas del valor artístico o incluso del valor estrictamente arqueológico o de testimonio histórico de los bienes culturales. Con estas nociones se amplían enormemente los ámbitos de las convenciones y así se pudo incluir el patrimonio cultural inmaterial y que trasciende claramente las nociones tradicionales sobre el patrimonio cultural, incluso las más, digamos, las que podemos llamar más amplias. Por tanto, la noción sobre la que se apoya la UNESCO es básicamente la existencia histórica de una práctica, de una manifestación cultural, de un bien material que refleja la existencia de una comunidad humana. Eso es positivo. También era positiva la diversificación y la especialización de los sistemas normativos, porque es evidente que el patrimonio cultural inmaterial no se puede tratar con las mismas técnicas normativas y con las mismas prácticas organizativas e incluso técnicas con los bienes de carácter material. También era interesante el principio de la flexibilidad en cuanto a la decisión de los Estados, porque permitía que Estados que no se encontraban probablemente en situación de abordar la protección de los bienes culturales no se comprometieran más allá de sus posibilidades. Y, por último, era muy positivo la proclamación de un deber de protección de los Estados miembros de la UNESCO frente a la comunidad internacional para defender y proteger los bienes que se encontraban en su territorio con una noción o sobre la base del principio de que esos bienes no solo pertenecían a esos Estados ni a sus nacionales, sino que había que responder ante la comunidad internacional de su conservación. Todo esto es muy positivo y es evidente que la UNESCO ha hecho un esfuerzo enorme a lo largo de 50 años de conceptualización y de promoción de estos principios. Pero tiene ciertas desventajas o ciertos problemas, más que desventajas, yo diría problemas. El primer problema, que es un problema que cualquiera que haya trabajado en el ámbito de las convenciones, y todos ustedes lo han hecho y, desde luego, los que hemos tenido el honor y la responsabilidad de manejar las convenciones en la UNESCO lo hemos visto, es el problema de la contradicción de dos criterios. El criterio de selección y el criterio de la ampliación sistemática de los ámbitos protegidos y de los bienes protegidos. Esto es evidentísimo ya en la Convención del Patrimonio Mundial y plantea un problema de fondo de tipo conceptual. Esta convención puede seguir extendiéndose indefinidamente, no a nuevos ámbitos conceptuales, no estoy hablando del patrimonio industrial o del patrimonio subacuático o del patrimonio incluso mixto y material-material. Hay ciertos lugares y prácticas que están a caballo en ambos. Todo eso es posible. Pero el problema, o el patrimonio científico, pero el problema no es ese. El problema es en los mismos patrimonios hasta dónde vamos a llegar. Porque puede llegar un momento en que la Convención muera de éxito. De hecho, ya está muriendo de éxito. La segunda conclusión, el segundo problema deriva directamente del primero. Es decir, a medida que ampliamos, cada vez es más difícil establecer mecanismos efectivos, no ya de prevención en caso de conflicto y en situaciones de emergencia y de reparación inmediata, sino de supervisión y de reacción efectiva frente a incumplimientos. De hecho, y esto es algo que se debe reconocer, el Centro del Patrimonio Mundial ha dejado de ser un centro de supervisión y de control. Se ha convertido casi, casi yo diría, en una oficina de correos entre los Estados miembros y los organismos consultivos. Y eso es un desplazamiento de la responsabilidad por parte de la Organización Internacional, en mi opinión, indebido. Pero eso ha sido provocado, entre otros, por la extensión de los bienes y la incapacidad de los Estados para responder a su protección y a su conservación efectivas y al deseo de los Estados de que la UNESCO no entrara en serio a exigirles responsabilidades, como al final son los Estados miembros los que dirigen la organización, pues han procurado eludir cualquier tipo de responsabilidad a través de la privación de eficacia y de capacidad de decisión al Centro del Patrimonio Mundial. Y eso es un tema que, desgraciadamente, está así. Y yo lo digo con mucha claridad y también con bastante tristeza, pero es la realidad. Y cualquier director general junto por la cultura en la UNESCO, como yo he sido, tiene el problema de que enfrentarse a un Estado miembro para exigir el cumplimiento solo se puede hacer en el caso en que la situación política internacional lo permita. O haya un incumplimiento de tal gravedad, de tal gravedad que sea imposible no reaccionar ante él. Pero claro, es una situación indeseable. Otro problema, que ya son problemas más bien operativos, menos sustantivos. Primero, es un sistema excesivamente complejo desde el punto de vista organizativo. Tan complejo que se ha convertido en… realmente el sector cultural de la UNESCO vive pendiente del calendario de reuniones. Y eso es terrible porque es un sector pequeño con poca dimensión presupuestaria, no tiene más allá del 15… me parece que estaba entre el 18 y el 20% del presupuesto de la organización. O sea, tal sector educativo que tiene el 40% del presupuesto de la organización, o casi el 50%, como es por otra parte natural, si eso nadie lo puede discutir, pero es un sector con poco dinero, con poco dinero presupuestario. Por tanto, con pocas capacidades técnicas y operativas. Y vive muy dependiente de las donaciones de terceros o de Estados miembros para proyectos concretos. Por tanto, el concentrarse excesivamente en la organización de reuniones internacionales, que son además periódicas y recurrentes, y donde lo único que se hace es estudiarse documentos, reports sobre el estado de la convención, que al final son tediosos y poco operativos, pero carísimos en términos desde el punto de vista de eficiencia. Es decir, de un sector como la UNESCO, con 60 millones de dólares o 70 millones de dólares, un sector cultura, dedicar 10 millones de dólares solo a reuniones internacionales, es disparatado. Y eso ocurre porque las convenciones, cada una funciona por su cuenta y no hay posible sistematización entre ellas. Se ha intentado todo lo que se ha podido, la coordinación de reuniones, el intentar concentrarlas en determinadas fechas, todo eso se ha hecho, pero no es suficiente. Por otra parte, aparte de su coste y de la dificultad de su sistematización, hay un problema del contenido normativo. ¿Hasta qué punto tiene sentido que la UNESCO haya tenido que aprobar una estrategia para los casos de conflicto y para los casos de emergencia en 2015, cuando yo estaba, y luego en el 2017, cuando tiene nada menos que la convención de 1954 sin desarrollar plenamente? Claro, esto exigiría una reflexión de fondo. Y por último, hay otro problema y es que hemos visto en la Convención del Patrimonio Subacuático muy pocos estados parte, hemos visto muchos en la Convención del Patrimonio del Tráfico Ilícito y hemos visto casi todos o todos prácticamente las dos convenciones de patrimonio mundial y de patrimonio inmaterial. Comprendo que esto es difícil de resolver, pero es una cuestión que está encima de la mesa. Hay escasez de medios operativos, hay escasez de medios de supervisión y de realización de proyectos, esto es muy triste porque la UNESCO cimentó su prestigio intelectual y técnico precisamente con dos grandes proyectos internacionales antes incluso de que existiera la Convención del Patrimonio Mundial, que fue el proyecto de Nubia. Nosotros hemos sido parte de España, ha sido parte del proyecto de Nubia, y el Templo de Edebod existe como resultado del proyecto de Nubia, del salvamento de los movimientos del antiguo Egipto en Nubia, con motivo de la construcción de la presa Aswan, que fue el gran proyecto de la UNESCO de los años 60, y también el proyecto de Venecia, que gracias, en definitiva, a la actuación de la UNESCO y al proyecto de cooperación internacional que se planteó ante los problemas que la laguna planteaba para Venecia, problemas que ya se sabe que no se han resuelto del todo, pero con todo se detuvo el hundimiento de Venecia, y eso también fue en los años 60. Y luego está el proyecto de Ancor, el proyecto de salvamento de todo el enorme complejo monumental de Ancor, es decir, que la UNESCO ha podido desarrollar acciones técnicas de gran importancia, o el proyecto de Florencia después de las inundaciones de 1966, porque había capacidad económica y técnica para abordar grandes proyectos. Eso, desgraciadamente, ya no existe, ni siquiera en los casos más graves, el caso de Alepo, el caso de Mosul, el que ha habido en Mosul una reconstrucción con gran ayuda internacional, pero es aislada, es decir, no hemos podido abordar todo Oriente Medio. ¿Por qué? Probablemente porque la situación bélica y política en la zona lo impide, y la inseguridad, pero esa es la realidad. Y ahora se ha reaccionado con mucha rapidez con la destrucción, el incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro, se consiguió una gran ayuda internacional técnica, pero no la misma desde el punto de vista económico. O sea, que este asunto yo creo que está encima de la mesa. Después, ya lo he dicho antes, hay poca autonomía financiera y mucha dependencia de las decisiones de los Estados parte para donar, digamos, fondos para proyectos concretos. O sea, se puede aceptar muy bien que China o el Brasil digan que ellos son self-fulfilling member states, o sea, que ellos se autofinancian. Pero claro, resulta que si China no financia nada fuera de China y otros emergentes tampoco. Claro, eso desequilibra totalmente la convención. Bueno, voy a ir rápido porque ya no quiero, ya les he ocupado demasiado tiempo escuchándome. Bueno, pues todo esto da lugar al problema de la Convención del Patrimonio Mundial, la constante ampliación de las declaraciones, las dificultades de supervisión, las dificultades de conservación agravadas para los sitios naturales, que yo creo que va a ser el gran problema de la Convención en los próximos años, porque el problema del cambio climático está afectando de forma decisiva a la conservación de los grandes sitios naturales, sobre todo en África. El problema de los sitios integrantes agravados por la crisis bélica, eso es evidente. Y luego encima tenemos problemas derivados de los países desarrollados, que la declaración de Viena del año, la recomendación sobre el patrimonio histórico urbano de 2011, que es de Viena, resulte que se enfrenta a que Viena puede ser un problema y está ya en la lista en peligro la conservación del centro histórico de Viena, porque las autoridades austriacas lo que quieren es la conversión del centro histórico de Viena en otra cosa, pues entonces tenemos un problema serio. Es decir, que aquí, y luego están los problemas de reconstrucción, que ya hemos aludido en periodo de media, pero están problemas muy concretos, como el que se ha planteado en Notre Dame, que afortunadamente ha resuelto el gobierno francés con una cierta, digamos, sensatez, pero que hubiera dado lugar a una polémica internacional dificilísima de manejar y abordar si se hubiera aceptado las propuestas que incluso se embarejaron al principio de hacer, no ya una reconstrucción, sino una, por así decirlo, una creación contemporánea sobre la base de Notre Dame, lo cual plantea problemas de concepto y de autenticidad muy graves que en la UNESCO no se han conseguido resolver del todo, porque además desde la declaración de Nara de 1994, el problema de la autenticidad cada vez está más, digamos, más sobre la mesa y las grandes destrucciones de patrimonio mundial que se han producido en Oriente Medio precisamente lo han planteado con mayor agudeza, como por ejemplo el problema de Alepo. La reconstrucción de la Mezquita Omeya de Alepo plantea precisamente la reconstrucción de un monumento en la actualidad en estilo, que es precisamente aquello que se intentaba evitar con la Carta de Venecia y con los documentos internacionales, problemas que no están del todo resueltos. Pero en fin, bueno, y por último está el problema de la desproporción geográfica de la Convención, que basta mirar este mapa para comprender rápidamente en qué situación estamos. Y claro, esto también plantea otro problema, que vuelve a incidir sobre la cuestión de los criterios de selección. ¿Vamos al valor universal excepcional o vamos a lo mejor de cada país? Pues esto es un problema que no es fácil de resolver. Bueno, aquí he puesto los que están desclasificados, para nuestra vergüenza, y aquí están los en peligro. Algunos más deberían estar en esa zona que teóricamente está poco poblada por… Pero en fin, claro, el problema de África es evidente. Todos los sitios naturales están en este momento en peligro. Y es cierto, además, eso es así. Y bueno, aquí está la lista de los que están en peligro y las posibles soluciones. Con esto termino. Bueno, ya hemos hablado de la simplificación del sistema de reuniones, de la devolución de autonomía, decisión y supervisión técnicas al sector cultura, especialmente al Centro del Patrimonio Mundial. Y esta es una propuesta innovadora, que yo se la propuse a la directora general, Irina Bókova, y que ella, probablemente con buen criterio, me dijo, es prematuro, esto no se va a poder abordar a corto plazo. Pero la idea está encima de la mesa, que es la codificación de las convenciones de patrimonio cultural, de forma que hagamos que se pueda hacer de dos maneras. Una, sobre la base de la Convención del Patrimonio Mundial, uniendo la del patrimonio subacuático y la del patrimonio inmaterial. Lo más fácil sería la del patrimonio inmaterial, por la sencilla razón de que los Estados partes son prácticamente los mismos. El cambio del patrimonio subacuático tiene el problema de que hay muy pocos Estados partes de la Convención del Patrimonio Mundial en la del patrimonio subacuático. O la codificación de todas las convenciones, que sería lo más deseable y lo más difícil, probablemente. Pero si no se aborda este problema, la UNESCO se ve abocada cada vez más a la parálisis organizativa, financiera y técnica. Y eso me parece muy preocupante. La organización, y lo sabe muy bien el embajador Morales Cabral, lleva muchos años reflexionando sobre sí misma, sobre su self-governance, y sobre sus procedimientos de operativos internos, y sobre su financiación, y no acaba de salir de esa reflexión con una propuesta operativa, sólida y, si se quiere, audaz. Pero aquí o se toma seriamente esto en serio o me temo que cada vez va a ser más difícil manejar con eficacia una organización tan compleja. Y, por último, es evidente que todo esto tiene una traducción financiera. Esto de vivir de pequeños fondos en cada una de las convenciones, la verdad es que no da ningún resultado. Y la prueba de ello es que todo está dependiendo de financiación extrapresupuestaria. Y la financiación extrapresupuestaria depende del donante. Y eso tampoco es inteligente desde el punto de vista de la cooperación internacional multilateral. Y, en fin, esto es lo que yo puedo... Y la perspectiva, bueno, he intentado ser muy sucinto, pero yo creo que la Convención del 1954 de los bienes culturales en caso de conflicto armado está puesta a prueba clarísimamente por los actuales conflictos. Hay enormes dificultades técnicas y financieras, incluso de seguridad, para la reconstrucción. Ahí he puesto algunos casos. La Convención sobre las medidas de prohibición y prevención del tráfico ilícito tiene un problema con el incremento del tráfico ilícito, precisamente en las áreas de conflicto, y la financiación del terrorismo internacional, que está ligado a ello, que ha sido reconocida por el propio Consejo de Seguridad en su resolución del año 2015, y la de Sobresidia y Libia, y la previsión... En cambio, hay una previsión de mejor resolución de controversias entre Estados. Yo creo que los indicios de una solución pactada o convenida entre Grecia y Gran Bretaña para el Partenón son esperanzadores. Yo creo que se pueden encontrar vías de arreglo razonables, que significarían básicamente el reconocimiento de que nada es del todo de nadie, con independencia del lugar donde se encuentra y se custodia. Es decir, que hay veces que hay que custodiar en un lugar determinado, por razones de conservación, y científicas y culturales, un bien, pero hay que reconocer que ese bien tiene algo que ver con el lugar del que procede. E incluso puede ser depositado en alguna medida o puede ser compartido. El uso compartido, que no es el problema de la titularidad, sino es el problema de la utilización y de la promoción, de la difusión, del estudio. En definitiva, al final hay una apropiación moral más que otra cosa, o una restitución moral. En la protección del patrimonio subacótico, yo veo al revés, veo que va a haber cada vez más controversias entre Estados, sobre todo ante la negativa de algunos Estados, de intentar de suscribir la convención. Y se están evitando los conflictos, básicamente ahí tengo que decir que España ha tenido una actitud muy prudente, pero claro, somos uno de los países más afectados, también lo es Portugal, también lo es Gran Bretaña, también lo es Francia, también lo es Alemania, y también lo son los Estados Unidos incluso, frente a todos los intentos de apropiación de bienes que no son solo del lugar donde se encuentran. Hay también un problema, en la Convención del Patrimonio Mundial, lo hemos dicho ya hasta la sociedad, que es el paso del valor universal excepcional a lo más importante de cada país, o de las expresiones representativas a lo simplemente existente. Y yo quiero terminar con un, si se quiere, es una pequeña humorada, yo solía decir en la UNESCO que la Convención del Patrimonio Mundial estaba convirtiéndose en un beauty contest y la Convención del Patrimonio Mundial en un vanity third. Y eso, que les hacía bastante gracia a mis colaboradores, no gustaba tanto a los embajadores representantes de los Estados miembros, pero tenían que reconocer que algo había de esto. Muchas gracias por su atención. En fin, y lamento haberme extendido demasiado. Muchas gracias, la verdad que ha sido interesantísima este proyecto de relación de convenciones que tantas veces comentaste cuando estuviste en la UNESCO, creo que tiene mucho sentido, mucha cabida, y esa reflexión sobre esos 50 años de la Convención, los problemas que tiene, y tu última mención, cuando estuvimos ahí, varias veces la escuchamos, y la verdad que tiene mucho de verdad. Damos ahora paso a una pequeña interrupción. El café iba a ser en el patio, los jardines de la universidad, pero bueno, debido al tiempo no puede ser, así que lo tenemos aquí en esta zona, tanto en esta sala de aquí como en la siguiente más adelante. Lo único, que como vamos un poco mal de tiempo, en vez de media hora, si pueden ser 20 minutos, os lo agradeceríamos, ¿vale? Gracias. María, no me he alargado demasiado. Un poquilla, pero bueno. Gracias.